Fue en plena campaña electoral que Tabaré Vázquez le ofreció a Rodolfo Nín Novoa el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Un ofrecimiento que se confirmó apenas una semana después del ballotage de noviembre del año pasado. Desde entonces, este hombre de origen nacionalista y máxima confianza del presidente se ha perfilado como el conductor de un cambio en la orientación de la política exterior. Este giro comprende tanto el restablecimiento de una estrategia de regionalismo abierto y un pedido de sinceramiento del Mercosur, como la vuelta a los consensos entre todos los partidos políticos a la hora de las grandes definiciones internacionales. A estas transformaciones de fondo respecto al anterior gobierno, Nín sumó otras de forma, como la advertencia de que su gestión no caerá en la tentación de poner lo político sobre lo jurídico. Pero no todas son rupturas. También hay continuidades, como la negociación de un acuerdo plurilateral de comercio y servicios llamado TISA, la concepción de Brasil como socio prioritario en la región, o la aspiración, ahora quizá más enfática, de firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Con el chivo de hielo decimos que somos frentamplistas como hueso de Van Wallen. Canciller de la República, Rodolfo Nino Boa, gracias por acompañarnos. No, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Durante el periodo anterior se puso un marcado énfasis en el tema de la integración latinoamericana. Mujica iba y venía de las reuniones de la UNASUR, se lo conocía por aquellos discursos. Ahora da la sensación de que la estrategia de inserción internacional es esto que Vázquez y ustedes llaman regionalismo abierto. ¿Qué cambios concretos supone este viraje en la política exterior de Uruguay? El regionalismo abierto nosotros lo entendemos como la política, como se ha denominado por muchos otros autores, como la política de círculos concéntricos. Nosotros estamos en el MERCOSUR y a partir del MERCOSUR nos expandimos, pretendemos expandirnos hacia afuera. Nuestra plataforma es el MERCOSUR y hacemos todos los esfuerzos para que el MERCOSUR funcione como una zona de libre comercio, que es lo que establecía el Tratado de Asunción en el año 1991. De eso se trata. Nosotros hemos visitado a todos los países de la región y con todos hemos conversado sobre la necesidad de un proceso de integración fuerte, profundo, que nos permita buscar oportunidades para nuestros ciudadanos. Que esa es en definitiva la mayor razón de ser de nuestra tarea, ayudar a mejorar las condiciones de vida del país. Así que nuestro primer esfuerzo está hoy en el MERCOSUR, en sincerar el MERCOSUR, en relanzar el MERCOSUR, en que efectivamente haya una zona de libre comercio, donde los bienes y factores productivos y las personas circulen libremente, sin obstáculos, sin medidas administrativas, armonizando, entre otras cosas, normas aduaneras, bajando aranceles, facilitando el comercio como tenemos que hacerlo para que realmente exista un proceso integrador profundo y útil. ¿Este giro también supone la preeminencia del económico comercial sobre lo político o lo ideológico? Mire, yo creo que no hay una preeminencia marcada de un aspecto sobre el otro. Lo que hay es una orientación, digamos. La Cancillería se va a orientar a tener una función comercial, eminentemente comercial, pero sin descuidar lo otro. Para nosotros es muy importante las relaciones políticas. Cuando nosotros tenemos relaciones bilaterales, encuentros bilaterales con países del MERCOSUR, siempre destacamos las buenas relaciones políticas que tenemos con casi todos los países del MERCOSUR y del mundo. Eso es una tradición del Uruguay. De manera que la orientación es comercial, es verdad, pero no por eso vamos a dejar de fomentar y de cultivar relaciones políticas que ayuden a un entendimiento. Porque en realidad el Uruguay también se ha destacado en el plano internacional precisamente por eso. Por ser un país que se basa fundamentalmente en el respeto al derecho internacional, a la solución pacífica de las controversias, a la no intervención en asuntos internos de los países y a potenciar las posibilidades que el país tiene en el mundo entero. Ahora, en el anterior gobierno, por ejemplo, Mujica también hacía política con fines comerciales, por ejemplo con Ecuador, con Venezuela, con Bolivia. Bueno, pero ahí han cambiado las cosas, porque Ecuador tiene un déficit importante en la balanza comercial y ha puesto ahora medidas transitorias para el equilibrio de la balanza comercial, que son normas que están permitidas por la OMC. Y ha elevado los aranceles de más de 3.000 productos, entre los cuales están los productos que Uruguay le vende. La carne, por ejemplo, subió un 45% de los aranceles y hoy prácticamente es muy difícil venderle carne a Ecuador. Venezuela, bueno, hoy tenemos una buena noticia de que se están arreglando los temas de la deuda y del intercambio de petróleo por alimentos. Con Colombia tenemos, en realidad, en realidad, el Uruguay tiene acuerdos de preferencia comercial con todos los países de América del Sur. Y tenemos algún tratado de libre comercio, como con México, por ejemplo, en América del Norte. Ahora, a propósito de Ecuador, el principal sector del Frente Amplio, el movimiento de participación popular, dijo en una declaración el 2 de julio pasado, estar muy preocupado por lo que decía, son intentos de desestabilización al gobierno de Rafael Correa. ¿Usted también lo ve así? No, no, yo no lo veo, no lo conozco. Hubo una ley allí que impulsó el presidente Correa que hablaba del impuesto a las herencias, una reglamentación interna, decisiones internas del gobierno que tuvieron algunas reacciones, como puede haber reacciones aquí cuando se ponen algunas medidas de carácter tributario. Pero la verdad es que no conozco que haya un intento de desestabilización. Ecuador es una democracia, está fuerte, está viva, el presidente tiene una gran aceptación, de manera que podrá haber algún reclamo esporádico, pero no sé, el 2 de julio además yo estaba en Lima, en Perú, en la reunión de Paracas. O sea que estaba bien informado de lo que estaba pasando. No, porque Ecuador no participa. ¿Cómo se explica el cambio de postura del gobierno uruguayo en relación al conflicto de Medio Oriente, concretado en el cambio de la posición país en algunas votaciones que tienen lugar en Naciones Unidas? Por ejemplo, en una en la que Uruguay se unió a Israel y Estados Unidos al votar en contra de una decisión de Naciones Unidas a principios de este mes que concedía la condición de observadora a una ONG británica, a la que Israel acusa de ser una tapadera del grupo islamista palestino Jamás. Sí, nosotros los informes que teníamos eran, no sé si era una tapadera, pero que estaba muy vinculada al grupo Jamás, y nos pareció que en ese momento había que votar de la manera que votamos. Dimos instrucciones a él, hablamos con el embajador, le dimos instrucciones, intercambiamos opiniones, y el resultado fue que votamos de una manera libre e independiente. Ahora, ¿esto quiere decir que Uruguay va a acompañar a Israel en otros reclamos que tenga Naciones Unidas? Bueno, depende del tipo de reclamos y de las circunstancias que se vayan planteando. Yo la verdad que no me puedo adelantar al futuro para saber cuáles son los reclamos que va a hacer Israel. Nosotros queremos tener una buena relación con Israel, nosotros queremos tener una buena relación con Palestina, de hecho tenemos acuerdos de libre comercio con ambos países, con la autoridad palestina y con Israel, con lo cual demuestra la equidistancia que el Uruguay tiene en esa materia. Nosotros aspiramos a que las soluciones a las cuales desarriben los países en sus diferentes, o sea, por medios pacíficos, respetando el derecho internacional y acordando con las decisiones que toman Naciones Unidas. ¿No era conveniente votar junto al resto de la región? Porque en esa votación en Naciones Unidas, Uruguay votó despegado del resto de los países americanos. Pero se puede votar, eso marca justamente la independencia que tiene Uruguay. Uruguay no se alinea, Uruguay vota de acuerdo a su leal saber y entender. Y va a ser equidistante en relación al Medio Oriente. Y va a ser equidistante, va a tratar de ser amigo de todos los países del Medio Oriente. Naturalmente que estamos en contra de la guerra, que estamos en contra de los movimientos terroristas, los despreciamos y haremos todo lo posible para que sean reducidos a su mínima expresión. Pero el voto del Uruguay es un voto independiente, es un voto propio del Uruguay, que reafirma su soberanía y su propia manera de pensar. ¿Sigue teniendo la misma postura con respecto a Israel que el gobierno anterior? El gobierno anterior no tenía una relación anti-Israel. A veces votaba con independencia, a veces votaba a favor y a veces se apoyaba, y a veces votaba en contra. Pero en realidad creo que el Uruguay a lo largo de todo este tiempo se ha mantenido en esa línea de independencia. O sea, va a seguir, por ejemplo, el país condenando las ocupaciones de Israel en Palestina. Y si hay ocupaciones que se continúen realizando, las vamos a seguir condenando, porque ahí hay mandatos específicos, además de Naciones Unidas, sobre este tema. ¿Puede hablarse de un revisionismo de este gobierno en relación al anterior? Porque ya no hay diferencias solamente estéticas, sino que hay algunas más profundas, en lo declarativo, en algunas decisiones políticas que se toman. Por ejemplo, en política exterior, pero también en el plano interno, como puede ser la paralización del antel arena, o los anunciados cambios para los consejos de salario. Mire, la paralización del antel arena y los cambios en el consejo de salario responden a una realidad económica que hay que tener en cuenta, que no se puede dejar de tener en cuenta. El mundo está en una crisis creciente, hay dificultades económicas en los mercados a los que nosotros accedemos. Los ingresos del Uruguay, solo por la caída del precio de la soja, de los lácteos y algún otro de la madera, quizás el Uruguay va a dejar de recibir mil millones de dólares, y eso tiene incidencia directa en los niveles de recaudación. Por lo tanto, hay que tener cuidado, hay que ser cauteloso en la asignación de los recursos. Me parece que cada gobierno que asume, siendo además, como en este caso, del mismo partido, del Frente Amplio, tiene una línea central, que es la que seguimos, y yo creo que ahí no hay desvío ninguno. Después, las alternativas de las circunstancias nos van marcando cuáles son las posiciones que debemos tomar frente a cada uno de los problemas. ¿Cuáles son esas líneas centrales? Y las líneas centrales es crecimiento con pleno empleo, desarrollo, equidad, justicia social, igualdad de oportunidades. Esas son las líneas centrales. Es lo que hemos venido haciendo desde el año 2005, donde el país ha crecido notoriamente, ha aumentado el empleo, ha aumentado los ingresos, ha aumentado los salarios, y por supuesto que quisiéramos tener más, obviamente. Pero también nos manejamos con la prudencia necesaria para no despilfarrar los recursos que tenemos. Ahora, ¿qué tipo de análisis lleva el gobierno a hacer estos recortes en algunas inversiones previstas para las empresas públicas o a definir aumentos salariales más moderados? Porque usted recordará que en 2008, cuando otra crisis internacional azotaba al Uruguay, la postura del gobierno fue adoptar una política, si se quiere, más keynesiana, en el sentido de aumentar la inversión pública. La crisis del 2008 en realidad no le pegó al Uruguay como le pegó a otra parte del mundo y concretamente a América Latina. Fue una crisis que nosotros sobrellevamos con mucho éxito, digamos. Pero precisamente con esta fórmula, con estas recetas. Sí, pero lo que pasa es que hoy lo que está en juego son otras cosas. Me parece que en aquel momento había una tendencia creciente en materia de empleo y de actividad y caída del desempleo y además del salario. Y hoy hay otra tendencia. Y la tendencia para nosotros nos obliga a ser cuidadosos en un objetivo prioritario, que es el mantenimiento del empleo. Las pautas salariales que el gobierno ha definido tienen como objetivo central el mantenimiento del empleo. Porque de nada nos valdría tener pautas salariales más elevadas a costa de perder empleo. Porque esto es una realidad que estamos viendo, que hay que manejarla y que hay que fijar prioridades. La prioridad para el Uruguay en materia presupuestal y en materia tributaria, en materia fiscal, es el mantenimiento del empleo. ¿Y por qué ahora se da, a diferencia de 2008, esta caída del empleo? ¿Por el retiro de inversiones? ¿Puede ser? Sí, puede ser. Porque hay una crisis que en el 2008 no llegó porque el Uruguay estaba en un periodo ascendente y las materias primas, los commodities, estaban creciendo y hoy los commodities están descendiendo. Esa es la diferencia. El Uruguay se aprovechó, la crisis del 2008 fue una crisis financiera, sobre todo originada en los Estados Unidos con los seguros subprime, ¿se acuerdan? Sobre la burbuja inmobiliaria, tanto en Estados Unidos como en Europa, pero en un marco de creciente desarrollo del precio de las materias primas. Hoy no está pasando eso, hoy lo que está pasando es otra cosa. Ahora, sin embargo, el Frente Amplio siempre reclamó medidas anticíclicas. Sí, 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 pero también reclama prudencia en el gasto. Es eso lo que estamos haciendo. Lo invito a hacer una primera pausa. En su primer discurso como ministro de Relaciones Exteriores generó algo de revuelo a aquella sentencia de que el Uruguay no debe caer en la tentación de privilegiar la política sobre el derecho, en alusión un poco a aquella frase de Mujica de que lo político había superado lo jurídico en el ingreso de Venezuela al Mercosur. Pero uno se pregunta ¿por qué tanta sorpresa con esa frase y no con otra más real y que ocurre todo el tiempo como que lo económico también supera en parte a lo jurídico? Uruguay lo sufre en carne propia con medidas de Argentina y de Brasil. Sí. No entendí la pregunta. La pregunta es si esto sigue ocurriendo si Uruguay sufre en carne propia también que lo económico supera lo jurídico en las relaciones internacionales. Ah, sí. Lo económico sí a veces supera lo jurídico, es verdad. Porque son medidas unilaterales que toman otros países y con las cuales nosotros podemos negociar todo lo que podamos pero no depende únicamente de nosotros. por eso nosotros hacemos el hincapié que hacemos para sincerar el Mercosur porque si el Mercosur establecía un proceso de integración que llevara a que el intercambio comercial favoreciera el comercio entre nuestros países y después empiezan a aparecer medidas que atentan contra ese desarrollo comercial indudablemente que lo económico está superando lo jurídico y ese debería ser en definitiva también parte de nuestro discurso. Por eso es que nosotros estamos planteando con tanta fuerza el sinceramiento del Mercosur porque estamos violando normas que habíamos establecido entre los cuatro países desde hace 20 años y que no se están cumpliendo y lo que nosotros queremos es que se cumplan. ¿Y con qué medidas concretas aspira el gobierno a llevar adelante este sinceramiento del Mercosur? Y que se establezca una zona de libre comercio que entre Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil no existan los obstáculos que existan no solamente desde el punto de vista arancelario que esas son las menores sino desde el punto de vista administrativo declaraciones juradas anticipadas de importaciones cuotas de importación licencias de importación son todas medidas que tienen un efecto negativo mucho más allá de lo arancelario lo arancelario se arregla fácilmente pero si usted arregla lo arancelario y esas cosas quedan sin arreglar es mucho peor que tener un arancel del 14 o del 15% entonces los aranceles caen muy bien pero si después sustituimos los aranceles por estas medidas lo jurídico queda violentado por lo económico por eso nosotros hacemos tanto énfasis en que los acuerdos hay que cumplir y los acuerdos tienen un marco jurídico que hay que respetarlo el tema es cómo se hacen cumplir ah bueno y ese es un tema de cómo se hacen cumplir seguro y bueno convenciendo convenciendo y hablando de la necesidad que tenemos de llevar adelante estas cuestiones a la fuerza no obviamente y saliéndonos del Mercosur tampoco no nos vamos a salir del Mercosur que eso nadie lo piense porque sería un suicidio salirse del Mercosur ahora este sinceramiento implica por ejemplo reconocer que Venezuela ingresó por un guiño político al bloque cuando no estaban dadas condiciones jurídicas yo lo reconozco obviamente yo lo reconozco por supuesto pero es un hecho consumado ya ahora no lo vamos a echar a Venezuela pero Venezuela no ha internalizado ningún tipo de normativa absolutamente nada ninguna y entonces que se hace con eso y bueno no pero cada país tiene un periodo de tiempo para internalizar esas medidas y si no lo hiciera bueno veremos cuando no lo haga veremos se analizará esa situación ahora habida cuenta de las dificultades del Mercosur Uruguay debería pasar a integrar la alianza del pacífico de forma plena miren no no debemos salirnos del Mercosur esa es la primera definición que yo ya hice aquí tres veces eso no va a suceder en segundo lugar hay que tener en cuenta que los países de la alianza del pacífico son cuatro México Colombia Perú y Chile con los cuatro países en el marco de Aladi tenemos acuerdo de complementación económica lo que se llama el ACE acuerdo de complementación económica unos 58 59 60 y 57 me parece y además de eso con México tenemos un tratado de libre comercio o sea que no estamos lejos de lo que es un proceso de integración latinoamericana que es lo que el frente amplio quiere lo que nosotros queremos nosotros queremos integrarnos un proceso de integración latinoamericana con todos los países de latinoamérica porque tenemos valores costum valores similares porque tenemos democracia fuerte porque tenemos objetivos parecidos porque tenemos en fin una cantidad de coincidencias ahora a mí a veces me llaman la atención cuando decimos no nuestro objetivo tiene que ser la región ah bueno pero cuando hablamos de algunos países esos países parece que no estuvieran en la región con eso no queremos tener acuerdo ni con Colombia ni con Perú Colombia y Perú con los tratados de libre comercio que tienen nos sacan literalmente de los mercados nos echan nos expulsan porque entran en algunos otros mercados grandes a los cuales nosotros para entrar tenemos que pagar y ellos no pagan la industria textil entre otras cosas tuvo que ser muchas dificultades cuando Colombia hizo un tratado de libre comercio con Estados Unidos porque le compraba los textiles a Colombia sin arancel ahora si es incompatible integrarse de forma plena a la alianza del pacífico sin salirse del mercosur ¿cuál debería ser el camino de Uruguay? a vida cuenta que hay varias experiencias integracionistas y el camino de Uruguay quizás tendría que ser una suerte desde mi punto de vista ¿no? y para discutir con cabeza abierta quizás una UNASUR no tan política y más de carácter económico o tan política como económica digamos una gran zona de libre comercio en América del Sur el mundo se mueve en bloques hoy y los bloques se están moviendo sobre todo para el este Estados Unidos está tratando un tratado de libre comercio con Europa y otro con Asia para ambos para ambos tiene ya el fast track la autorización para negociar rápidamente el fast track significa que el presidente que el senado americano no puede tocar ninguna de las cláusulas la letra en Uruguay eso no pasa en Uruguay todos los tratados es por sí o por no el senado y el parlamento el congreso no incide en eso en las negociaciones con Estados Unidos cuando son sin fast track son más dificultosas porque ninguno tiene la garantía de que aquello que está acordando después no se termine retocando en el congreso hoy el presidente Obama tiene esa facultad por lo tanto va a haber un aceleramiento fuerte y cada vez que alguien hace un tratado de libre comercio con países a los que nosotros nos vendemos nosotros caemos un escalón nosotros caemos un escalón Australia y Nueva Zelanda que son países directamente competidores nuestros en la venta de productos alimenticios Australia tiene libre comercio con 10 países entre los cuales está China y Estados Unidos y le vende carne y le vende leche y le vende lana sin aranceles y tiene una facilidad de acceso no solamente por la distancia sino además por los costos nosotros tenemos que armonizarnos más a dos maneras también que era lo que recién le comentaba sobre los aranceles no son solamente cuestiones arancelarias son medidas administrativas que también para arancelarias para arancelarias usted puede tener todos los tratados de libre comercio que quiere pero si no acordó las condiciones sanitarias de los alimentos no entra nada entonces el Uruguay está haciendo un gran esfuerzo en esa materia que tiene resultados los productos alimenticios uruguayos son internacionalmente muy importantes muy valiosos muy requeridos porque tienen inocuidad porque tienen trazabilidad porque tienen mil cosas que le da seguridad al consumidor tienen calidad tienen todo pero tenemos que pagar para entrar y esa es la tarea que la cancillería el ministerio de economía el ministerio de agricultura el ministerio de industria estamos haciendo el ministerio de turismo estamos haciendo para conseguir mejores condiciones de acceso al mercado el Uruguay tiene todos los mercados que quiera tenemos 178 mercados abiertos para distintos productos el tema es la accesibilidad eso es lo que se discute en el mundo hoy y ahí tenemos que estar discutiendo ahora ahí el paso previo es la llave del Mercosur que el Mercosur acompañe o por lo menos habilite esta posición uruguaya pero es que el Mercosur se va a tener que dar cuenta un día porque ya allá hay un cambio en ese sentido de que no podemos quedarnos encerrados acá no podemos entre nosotros solos entre los cuatro países del Mercosur entre los cinco con Venezuela nosotros no arreglamos nuestra situación de excedentes exportables no la arreglamos esto debe haber formado parte me imagino de las conversaciones previas a a la reunión que tuvieron con la comisaria europea de comercio hacia un TLC con Europa exactamente y que le decían sus pares de la región en esa reunión y nosotros arreglamos nosotros arreglamos una hoja de ruta bajo la presidencia pro témpore de Brasil que era el que llevaba la voz cantante y esa hoja de ruta se llevó adelante lo único que cambió fue la fecha de la presentación de las ofertas que nosotros queríamos un mes concreto y por dificultades no dificultades sino por circunstancias extra comerciales como son por ejemplo las elecciones en la Argentina que tienen un impacto porque la gente el gobierno y el Estado están muy dedicados a la campaña electoral decidimos llevarlo al último trimestre de este año en el último trimestre de este año los cuatro países vamos a presentar la lista de bienes ahora muchos analistas dijeron que iban a ir en dos velocidades y ahora se sumó a Argentina pero que le va a decir a Argentina cuando dice yo voy también que le va a decir que no es impensable es irracional usted no esperaba que Argentina se subiera yo no esperaba yo no esperaba pero dijo nosotros queremos ir también nosotros queremos ir vamos todos juntos y presentamos la lista de bienes en noviembre ahora hay una reunión antes de Brasil del 14 sobre una primera aproximación hoy le acabo de enviar una carta al ministro Mauro Vieira de Brasil para hablar de este tema justamente para poner este tema en las reuniones previas a la cumbre del Mercosur que es el 17 de julio pero ahí vamos a ver cuáles son realmente las intenciones de continuar con este acuerdo de todos los países yo no voy a cargar la tinta de la red de todos los países el Uruguay tiene una oferta ya tiene cerca del 3% que deja afuera que lo reserva para sí el resto está dispuesto a abrirlo hay una hay una es decir esto se divide en canasta de bienes y en años de desgravación y nosotros tenemos una desgravación paulatina paulatina hasta 15 años y esto lo tiene que compatibilizar con el resto de la región y esto bueno no necesariamente porque puede haber que las canastas no tienen por qué ser iguales obviamente porque hay productos que unos producen y otros no producen lo que tiene que haber es en los ítems son 10.000 productos 10.000 productos a mil productos usted los desgrava estoy hablando de cifras hipotéticas a mil productos los desgrava dentro de dos años totalmente a 500 productos los desgrava supongamos en cuatro años totalmente y así sucesivamente pero los productos no son necesariamente los mismos porque nosotros tenemos cosas que ellos no venden y ellos tienen cosas que nosotros no vendemos por lo tanto la cuestión es fijar los parámetros los parámetros es cuanta cantidad de bienes estamos dispuestos a desgravar en un acuerdo con la Unión Europea que también la Unión Europea nos tiene que presentar una lista que nos conforme a nosotros bueno eso eso es lo que le iba a preguntar porque mucho se ha hablado del proteccionalismo proteccionismo agrícola que algunos países como Francia sostienen en Europa y que impide que las ventajas sí algunos otros también Polonia e Irlanda sobre todo pero Francia dicen que no están los franceses dicen nosotros no somos tan proteccionistas claro eso le cuesta a las tesorerías o sea si no le conforma la oferta de Europa claro porque si a mí me dice Europa no nosotros tenemos el 94% de los bienes liberados y si ese 4% son carne trigo soja y lácteos no nos sirve a nosotros entonces esas son las dificultades que tiene una negociación de esta característica hablando de Argentina ¿el gobierno va a esperar a que se elija un nuevo presidente para que Vázquez se reúna con la presidencia allá? bueno esa es una decisión de la agenda del presidente Vázquez por ahora no está previsto nosotros no tenemos ningún inconveniente si el presidente Vázquez se ha encontrado con la presidenta Cristina Fernández en alguna oportunidad nos vamos a encontrar ahora el 17 de julio pero no hubo una reunión bilateral no 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 ha habido ninguna reunión bilateral es verdad y eso es positivo para el país porque estamos hablando del vecino uno de los vecinos más grandes es parte de de una circunstancia que se ha planteado en este caso se ha planteado esa circunstancia nosotros tenemos dificultades con la Argentina pero ¿cuál es esa circunstancia? y la circunstancia es que tenemos 45 temas que están en discusión 45 temas los navegables los no navegables los comerciales los ambientales ¿y cuál es la estrategia para estancar? hablar mi primer salida del Uruguay fue hablar con Timerman con quien tengo una con quien estoy cultivando una relación este amistosa digamos nunca fui una amistosa pero trabajosa trabajosa hay que tener como dijo la presidenta de Brasil una paciencia estratégica y desde desde ese punto de vista venimos este reuniéndonos habitualmente este cancillería las cancillerías no los ministros pues las cancillerías este a nivel de directores de políticas de directores de integración de ni siquiera de de vice cancilleres este directores de vida navegables directores del puerto de montevideo en fin la carta ¿y dónde está la dificultad mayor? ¿es UPM? es UPM Argentina no reconoce los niveles que Uruguay entiende que tiene la planta es UPM y me quedo acá lo invito a hacer una nueva pausa ok ¿qué resultado está dando a su juicio lo que Mujica llamaba la política del estribo con Brasil puede que nos esté conduciendo una dependencia excesiva? yo creo que es una política muy pragmática a mí me parece que cualquier acuerdo comercial del Mercosur necesariamente tiene que incluir a Brasil como tiene que incluir a Argentina es decir tiene que incluir a otro bloque difícilmente un bloque como Europa la Unión Europea que tiene 28 países o China que tiene 1500 millones de habitantes vaya a ser un acuerdo únicamente de libre comercio con Uruguay lo que importa es el mercado ampliado del Uruguay esto es Argentina Paraguay Brasil Venezuela eventualmente de eso se trata me parece que es una es una decisión sana sabia que hay que ir porque además negociar vis a vis como se dice nosotros Uruguay solo no va a ir a negociar con la Unión Europea con todos los temas solo Uruguay con la Unión Europea solo Uruguay con China una cuestión de capacidades de dimensiones hay una cuestión de dimensiones y de intereses recíprocos a nosotros nos puede interesar mucho pero a ellos no sé si les interesa tanto hay dos velocidades entonces en el Mercosur una velocidad más rápida con Brasil siempre hay dos velocidades siempre hay dos velocidades en las negociaciones aquellos que no creen en las dos velocidades me parece que se equivocan porque en realidad cuando usted solamente plantea una lista de bienes de canasta de bienes que dice este va a dos este va a cuatro este va a seis años y este va a quince años para desgrabarlo está hablando de velocidades de cuál va a ser la oferta que usted va a desgrabar en dos años en cuatro en seis en ocho o en quince canciller en qué momento el gobierno va a analizar continuar o no en las negociaciones del TISA del TISA en el momento en que tengamos este los elementos suficientes y los y las opiniones diferentes sobre los acuerdos que se vayan alcanzando ¿cuándo será eso? y eso el Uruguay en este momento hay una nueva reunión del TISA el Uruguay está participando no va a presentar ofertas todavía estamos tenemos informes de todos los ministerios hemos recabado información hay posiciones sobre qué se puede llevar qué no se puede llevar hay que decir que el TISA también no es muy diferente al acuerdo general de comercio de servicios que está en la UMC en el GATT en la UMC hay muchas de las normas que ya están internalizadas en el Uruguay la no discriminación a los inversores extranjeros y nacionales esa es una norma que ya está en el Uruguay está en el Norte del Sur además porque además se habla cuando se habla de estas cosas de acceso al mercado y de tratamiento nacional se habla con empresas que estén instaladas en el país no con empresas que no van a andar afuera es a esas empresas que se le dan el mismo tratamiento pero bueno en concreto va a haber otra reunión en otra instancia en septiembre hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene el Fast Track y por lo tanto está apurando hay temas que no se están discutiendo que yo no sé por qué están en la agenda nacional planteando preocupaciones sobre educación el tema educativo no está ningún país lo ha planteado ni nadie lo va a plantear porque la educación es un tema que regulan los estados cada uno de los estados aquí la educación hay colegios privados hay colegios ingleses franceses italianos alemanes y sin embargo la norma general la fija la pauta la política educativa la fija el codicén la ANEP y la salud y la salud tampoco hay una sola propuesta que fue revelada y que no tenían derecho a ser revelada porque estas cosas no se pueden revelar no hay secretismo tampoco hay reserva en las negociaciones nadie discute un acuerdo de intercambio comercial por los diarios diciendo qué es lo que está pensando qué es lo que están pensando los demás qué es lo que están proponiendo algunos qué es lo que están aceptando otros aquí fue revelada lamentablemente una posición sobre salud que fue una propuesta de un país que por ahora no tiene consenso ni tiene ningún apoyo por lo tanto mucha gente está hablando de cosas que no existen ni de cosas que no sabemos que se están negociando que se están negociando que se están intercambiando usted viene y dice mira a mí me parece que en materia de servicios marítimos nosotros tendríamos que hacer tal cosa bueno déjame verlo lo pongo a consideración o de repente de plano mira esto no va esto no lo llevo a ver Uruguay es una pulga entre gigantes en las negociaciones es una pulga entre gigantes pero no nos menospreciemos porque la verdad en cuanto a las dimensiones del país pero con ese criterio entonces nos salimos de acá nos quedamos encerraditos acá porque somos una pulga y nos van a aplastar en cuanto salgamos yo creo que el Uruguay tiene potencialidades y tiene otra ventaja que en una negociación plurilateral como es esta puede juntarse con países similares y usted ahí ve la fuerza negociadora la palanca negociadora y en qué está pensando por ejemplo con quiénes y bueno está Paraguay está Chile está Colombia está Perú hay países del oriente hay 50 países ahí sacando 50 países incluyendo a la Unión Europea o sea que usted aconseja seguir ahí yo aconsejo seguir y seguir viendo qué es lo que pasa y después decidimos pero cuándo más o menos y yo creo que antes de fin de año antes de fin de año a fin de año ahora ¿es viable es viable continuar negociando mientras por ejemplo el PIT-CNT se planta en contra el sector del vicepresidente se indica en contra los ministerios de ganadería industria trabajo van al frente amplio y dicen que están en contra yo creo que lo que no es viable sería adelantar posiciones públicas no sería conveniente adelantar posiciones públicas antes de conocer el resultado de las negociaciones esto el ministerio la ha adelantado si por eso está bien que las adelanten yo sería más cauteloso yo no he adelantado igual en mi opinión sobre el TISA ni el ministerio pero la tiene no la estoy estudiando en una carta los intelectuales dicen así la permanencia de nuestro país en las negociaciones tiene además fuertes impactos en materia de inserción internacional implica un movimiento de apertura irrestricta al resto del mundo y de debilitamiento del espacio regional como ámbito de referencia un eventual adhesión ahí tiene debilitamiento del espacio regional ahora cuando vamos a la alianza para el pacífico no dicen no alianza para el pacífico no y eso no es un espacio regional hay una contradicción flagrante en eso le termino de leer dice una eventual adhesión del país a este tipo de acuerdos conllevaría importantes daños a la estrategia de desarrollo no que no lo veas pero que me lo demuestren yo pido que me lo demuestren ahora ¿se puede seguir en un acuerdo donde no está Brasil por ejemplo bueno y Brasil siempre fue muy proteccionista con sus servicios toda la vida lo ha sido toda la vida entonces no es nuevo que Brasil no esté Argentina tiene sus propias particularidades está inmerso en un proceso de sustitución de importaciones ahora nosotros no podemos decir como Brasil no está como Argentina no está nosotros tampoco estamos tampoco está China nuestro principal socio comercial sí tampoco pero está pidiendo para entrar golpeando la puerta golpeando la puerta otra de los de los puntos que por ejemplo sostiene el sector del vicepresidente es dice resulta bastante claro que el objetivo principal de este acuerdo es poner al servicio de las multinacionales un marco jurídico internacional que permite derribar marcos jurídicos nacionales que defienden la soberanía de los estados para definir políticas y estrategias al servicio de sus planes de desarrollo ¿me deja leerle algo? adelante ¿qué es esto? yo se lo voy a acuerdo transatlántico de comercio y servicios de creación conjunta sobre los servicios públicos Bruselas 20 de marzo 2015 el embajador Froman de la U.S.T.E.R. en Estados Unidos y la comisaria Malmström con la que hablamos analizaron el importante papel que desempeñan los servicios públicos en Estados Unidos y en la Unión Europea confirmaron que los acuerdos comerciales celebrados entre ambos no impiden a los gobiernos a cualquier nivel el suministro de servicios o apoyo en áreas tales como el agua la educación la salud y los servicios sociales sigo además ningún acuerdo comercial de la Unión Europea o de Estados Unidos requiere que los gobiernos privaticen cualquier servicio ni impide a los gobiernos ampliar la gama de servicios que se prestan al público por otra parte estos acuerdos no impiden a los gobiernos proporcionar servicios públicos suministrados previamente por proveedores privados es decir que se pueden estatizar aún estando en el supuesto caso de que firmemos el TISA se pueden estatizar servicios que estén prestados por privados en este momento la contratación de un servicio público a proveedores privados no significa que se convierta irreversiblemente en parte del sector comercial el embajador Froman y la señora comisaria Malmström también destacaron el importante papel complementario del sector privado en estas áreas esto es verdad o no esto es verdad estas son las conversaciones entre Estados Unidos y Europa no no este es un mensaje que emiten los dos principales negociadores del TISA al resto de los países es reciente esto que va a ser reciente esto esto lo sabe el PIT-CNT lo sabe la fuerza política esto es del 20 de marzo hace casi 3 meses entonces que pasa se equivoca el vicepresidente tiene un prejuicio ideológico en el sector no 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 yo no voy a responder por el vicepresidente a quien aprecio y respeto son prejuicios no lo sé yo no opino sobre lo que dice sobre opiniones de otros compañeros del gobierno ministro según los últimos datos de los que disponemos Uruguay le vende a China casi toda la producción de soja pulpa de celulosa arroz por volúmenes importantes carne esto ha cambiado digamos el perfil exportador del país ¿cómo le parece que nuestro país puede aprovechar el momento de China en el mundo? ¿el gobierno tiene diseñada una estrategia puntual para el relacionamiento con el principal socio comercial del país? nosotros estamos China ya tiene copado el mercado uruguayo con toda seguridad el saco que tengo yo y la camisa que tiene usted debe ser hecha en China entonces esta es uruguaya pero hay algunas no sé si habría que mirarla puede decir la estudiamos después del programa pero yo lo que digo es que nosotros nosotros por eso hablamos no solamente de China hablamos del mundo en general de que nosotros tenemos que mejorar la accesibilidad a los mercados nosotros tenemos que tener mejores facilidades porque además en Uruguay da otra cosa que en pocos países dan seguridad alimentaria seguridad alimentaria desde el punto de vista también de la inocuidad y es lo que buscan los chinos es lo que buscan los chinos veo que los chinos tienen gravísimos problemas con se acuerda que hace un par de años condenaron a muerte a la propietaria de una empresa láctea porque le ponía no sé qué productos y causó algunos problemas sanitarios bueno tienen muchas prevenciones sobre eso el Uruguay es uno de los pocos países que ofrece esa certeza y bueno eso me parece que tiene que ser una fortaleza que Uruguay tiene para acceder a los mercados la seguridad alimentaria tiene que ser planteada de aquí en adelante como un elemento fundamental en los intercambios a veces la macaneamos como cuando mandamos los contenedores con carne en mal estado no con carne no con grasa y además eso está probado que la mercadería que la grasa salió bien de acá salió bien de acá porque no se olvide que es un viaje de 30 días donde la cadena de frío tiene que mantenerse durante todo el tiempo hay otros temas que se pueden aprovechar de China las donaciones las inversiones en infraestructura el jueves firmamos el jueves que viene el jueves que viene firmamos una aceptación de una donación china estamos ultimando los detalles en infraestructura puede ser también obviamente China está muy activa en materia de inversiones en el mundo entero en África en América están planteando inversiones en ferrocarriles transoceánicos y carreteras y puertos y todo eso le interesa al Uruguay y todo eso le interesa al Uruguay ¿Cómo afecta la Cancillería el recorte en viajes y viáticos incluyendo uno de los subsecretarios José Luis Cancela bueno los afecta tienen alguna consecuencia obviamente pero no dramatizamos por eso bueno pero uno puede pensar que recortar viajes en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas vaya pase pero en la Cancillería que vive de viajar además que cualquiera podría pensar que una situación económica como la que vive actualmente el país depende sobre todo de la Cancillería fue solo esa oportunidad que hubo ese recorte nada más o sea sigue todo igual yo estoy viajando por ejemplo en clase económica Almagro viajaba en primera bueno claro pero lo que pasa es que la gente se cree que uno cuando viaja va a pasear y uno se baja del avión y a las dos horas tiene una reunión con un ministro o tiene una reunión con un consejo con una organización multilateral entonces se puede salir antes se puede viajar en económica pero la verdad es que en eso la cuenta es menor digamos nosotros nosotros desde que asumimos hasta aquí hemos viajado notoriamente los gastos estamos buscando muchísimas formas para seguir manteniendo la actividad a veces decimos bueno las embajadas que vayan y que se ocupen de tal tema de tal reunión bueno a veces pueden ocuparse pero a veces no pueden ocuparse porque un embajador no puede pasarse tres días en una reunión desatendiendo en la embajada porque además primero no puede atender solamente él una reunión de esas características a veces tienen que ser dos o tres porque hay varios temas a la vez y en segundo lugar porque las embajadas no tienen tanto personal tampoco ahora estuve en Perú y en la embajada de Perú hay dos el embajador y uno ¿sabes que vino historia acá el año pasado y le preguntamos y él decía que la embajada en China no puede tener solo tres funcionarios y no puede y la de India tiene uno solo y un local contratado y no puede pero ahora hicimos un concurso de ingresos de funcionarios dieron 21 funcionarios y eso nos permite un gran desahogo en esa materia según el propio Vázquez uno de los temas prioritarios de este gobierno sería el del cambio climático pero viene retrasada la creación de la secretaría y en dos meses ya hay una reunión en Bonn preparatoria de la cumbre de París que va a ser una mega cumbre sobre el tema del cambio climático ¿le preocupa esta demora? pero bueno creo que va a salir creo que esto se va a solucionar obviamente los temas del cambio climático lo están llevando fundamentalmente dos ministerios el del medio ambiente como no puede ser lo van a leer y el de agricultura con esos ministerios es que el presidente Vázquez es el núcleo central de asesoramiento del presidente Vázquez y yo no tengo duda que el Uruguay además tiene una posición muy definida y muy histórica respecto al cuidado del medio ambiente es el único país del mundo que tiene un plan de uso y conservación de suelo es el único país del mundo nosotros cuidamos y nosotros cuidamos el suelo porque en el suelo está gran parte de nuestra riqueza Canciller Rodolfo Ninovoa muchas gracias por acompañarnos en Primera Vuelta muchas gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes